El gobierno del estado de Puebla lamenta profundamente el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, del coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle, de los capitanes de la aeronave Roberto Pope Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, así como el asistente del senador Héctor Baltazar Mendoza. Les expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias por el deceso de sus seres queridos. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el secretario general del gobierno del estado de Puebla mantiene un contacto permanente con autoridades federales para dar seguimiento a las tareas de rescate del aeronave y el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, estableció comunicación con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que califique la falta absoluta de gobernador constitucional y proceda en apego a lo dictado en la Constitución del Estado del Puebla. Conforme a la ley, el secretario Jesús Rodríguez Almeida asumirá como encargado del despacho del gobernador del estado de Puebla, en tanto el Congreso elige a un gobernador interino y convoca a elecciones en un plazo no menor de tres meses y no mayor a cinco meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. El gobierno después exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente que conforme a las mejores prácticas internacionales, esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero. Este trabajo se exige también la asistencia internacional que brinde la mayor certidumbre a sus conclusiones.